Bueno familia de lujos para baño y cocina, a todas las personas que están interesadas les damos la bienvenida a nuestro local acá ubicado en la avenida 68, 2926 sur al frente de la cámara de comercio, atención, costado sur norte vamos a encontrar acá una zona de parqueadero muy sencillo estas son las imágenes que van a encontrar un pequeño almacén diseñado para ustedes con muchos productos y mira lo que pasa, estamos en navidad, encontramos por acá nuestras queridas compañeritas asesoras comerciales, atentos porque acá van a encontrar una increíble atención unos increíbles productos para que ustedes puedan remodelar su baño y su cocina